¿Qué pasa, Carlos? Aquí tienes tu contrato de alquiler. Sin problema, Prudencio. Pasa para acá, que nos firma la misma. Perfecto, tío. Lo único, te tengo que comentar algo muy importante. Por cierto, antes de eso, ¿quieres una cerveza? No, gracias. Bueno, como quieras, tío. De todas formas, el contrato tiene que durar dos años, porque yo tengo que pagar el colegio de mis niños. Y si te vas antes, tienes que pagarme 20.000 euros. ¿Estás de acuerdo? De lujo, tío. Vamos a firmar. Oye, mira, Pruden, que me lo he estado pensando y me voy del alquiler ya, ¿vale? Así que hasta luego. Pero serás mentiroso, tío. Me debes 20.000 pagos. La realidad es que este tipo de cláusulas contractuales, donde se obliga al inclino a estar en un determinado tiempo en el piso, son totalmente ilegales, ya que el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inclino de forma unilateral rescindir el contrato de alquiler una vez hayan transcurrido 6 meses y siempre que se preavise con un periodo de 30 días. Como mucho, el inclino puede establecer una indemnización de un mes de alquiler por cada año de contrato que quedará por cumplir, que en este caso sería de 2 meses y medio, no de 20.000 euros. Por lo que, en resumen, como inclino puedes pirarte del alquiler cuando quieras, siempre que pasen 6 meses y avises con 30 días.